Aquí está, Producción de Rocio Internacional Y en Tampascones, con lo mejor de lo mejor de los batizumbos del Ecuador Chia Chiluzzi Internacional Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y en su cuidado demasiado, regresa pronto a mi lado Desde el día en que te fuiste, mi alma solita he quedado Sufriendo esta triste pena, al ver que tú te has marchado En busca de un amorcito, un amorcito prohibido De mí te olvidarás, pero de esta música bonita Hasta la siguiente generación se quedará Desde entonces no he podido arrancarte de mi vida Mi alma te está extrañando, y mi corazón te amando Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y en su cuidado demasiado, regresa pronto a mi lado Para que nos recuerden siempre allá En Barcelona, Madrid, Zaragoza ¡Con sentimiento! Y por qué te fuiste mujer, dejándome solo, triste y abandonado Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y en su cuidado demasiado, regresa pronto a mi lado Desde el día en que te fuiste, mi alma solita he quedado Sufriendo esta triste pena, al ver que tú te has marchado Amor, 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 este es el sentimiento de Wilson Con mucho cariño, allá en la ciudad blanca Y barra, para Trindian y Brittany, vas con él Y en Conocoto Tiempo, para Richard y Camila, vas con él Desde entonces no he podido, arrancarte de mi vida Mi alma te está extrañando, y en mi corazón te amando Vuelve, vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y he sufrido demasiado, regresa pronto a mi lado Algún día volverás Así como te fuiste, volverás Papi Zungo, papi Zungo Y me voy, me voy, pero volveré con más sabor